hola hoy les traigo un nuevo vídeo y este es mi colección 2020 de perfumes fragancias y estos son mis nuevos bebés si quieren saber cuáles son sigan viendo este vídeo bueno chicas hace mucho tiempo que quería hacer este vídeo este es mi colección 2020 no se las hacía no se lo hice a fin de año porque son varios nuevos y tuve que buscarle las notas que tenían y esta cajita solamente son de nuevos fragancias que tengo y perfume entonces son bastante tampoco los quería hacer porque me da un poquito de cosa tener tantas tantas fragancias nuevas pero algunos son regalos entonces no es tanto lo que yo desembolsé sea es igual he gastado algo pero los más cariñosos son regalos entonces decidí hacerla últimamente me está encantando mucho mucho lo que fragancias así que estoy buscando nuevos aromas nuevo estilo no sé a veces pensé que era mucho yo de dulzón pero ya no estoy en tan tan dulzón me me gusta más la potencia algo floral no cítricos cítricos ya sé que no me gustan y también les voy a mostrar de los anteriores que yo ya tengo porque este es la colección completa no sé cuántos tengo porque no las quiero contar pero ya tengo un yo tengo un vídeo sobre mis fragancias que él fue a fines del año 2018 se lo voy a dejar acá bajito y una repasada solamente vamos a estar hablando de los no fragancias y perfumes que tengo este año pero igual se los voy a mostrar los que tenía anteriormente y con la colección tengo una colección chiquititas de los hot este año compré dos al principio de año que estaba dos por uno así que me compré estos dos bebés les cuento que tengo tengo tres de estos tengo el hot look city es este este es un aroma más floral y todo siento que es un olor más a señora siento que no no me viene mucho este aroma lo tengo casi lleno no me gusta también tengo este hot no sé y creo que es y este lo tenía no tan avanzado y el año pasado le di ahí se me se me despegó y esto un olor súper suave entonces está cuando no quiero no sé qué cosa usar o para ir a buscar al niño el colegio me echo este y salva bastante ya le bajaba harto chica y tengo dos nuevos hot y estos dos hot lo compré dos por uno así que me salió como 7.990 los dos así que está bastante bien y traía una loción entonces está bastante bien y el hot sensación es un aroma floral oriental dice que tiene bergamota flor de cedro rosas de blanco vainilla haba tonka y este es un olor chica es un olor como típico de jovencitas es un olor muy 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 para lolita no me gusta no me gusta mucho porque siento que no es mi tipo pero está bastante bien sea si no sabes qué colocarte y creo que este va a estar bien pero es como más para una chica más jovencita también tengo este chica este no me gusta mucho porque siento que es un aroma muy muy a vainilla aunque dice que no tiene vainilla esto es vainilla pura esto es lo que yo me acuerdo cuando me lo coloqué dice que este floral frutal mandarina naranja bergamota jazmín ámbar cedro y sándalo y el aroma yo cuando me lo coloqué no me gustaba porque sentía la vainilla así como purísima tiene tiene salida de mandarina si tiene una salida así como bien bien frutal frutal dulce dulzón y lo que a mí no me gustaba que al final cuando lo que quedaba era vainilla pura entonces la vainilla me salía y me salía la vainilla pero la salida es muy muy frutal ahora viene mi colección de oriflame estas tengo varias 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 les voy a contar les voy a mostrar primero los que ya tenía este es el de la línea de guan este disguice y este me encanta me encanta al principio no me gustaba porque era un dulce muy dulce para mí pero ahora lo encuentro tan rico porque es dura mucho y siento que espectacular siento que dura mucho es un dulzón elegante muy muy llevadero me gusta bastante y este año ya le bajaba un poquitito este es otro que vino como lanzamiento y después no salió más así que me quedé con este y como era lanzamiento yo lo quería lo quería porque se une la revista olía muy muy rico y es un olor chica que no me gusta para nada este es el norte lo algo así se lo voy a dejar aquí por el nombre y no me gusta para nada ese aroma tengo este este no sé cómo se llama este no tiene nombre y este chica es frutilla frutilla suavecito es para diario siento que no es un aroma que es muy muy sobresaliente siento que es ahí nomás pero para el diario estaba bastante bien y este tiene un hermanito que es una tapa más rojita que ese perfume así que ese me tinca mucho me gustaría tenerlo este también este salió creo que todavía está así todavía está y este es un aroma que yo lo compré porque olía delicioso 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 pero tiene una nota que a mí no me deja de convencer siento que es un aroma que es pasoso papsoso siento que me es esa nota que no me gusta viene 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 y se mantiene solo entonces no me gusta no le bajado casi nada tengo también este este es un aroma más más este es como más acuoso es un aroma muy muy como le puedo decir es muy suavecito veraniego está bastante bien en tampoco es un aroma que me agrade mucho mucho pero para el verano está bastante bien y tengo es el eclam y me encanta me encanta las chicas de este este sí que me encanta este si yo lo termino lo volvería a comprar porque me encanta esto es un aroma floral muy floral algo algo dulzón me diga que debe tener alguna fruta pero es floral muy rico es un floral elegante este me encanta me encanta y es decir lo volvería con a comprar si lo terminara también tengo este este no me gusta mucho este espera pura chica siento que esto espera 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 y espera espera con mandarina o algo así es muy frutal este es el incógnito y no me gusta nada miren no le bajado casi nada y el empaque como están tan normal a mí me gusta mucho menos empaque pero este siento que esté como que faltó ahí diseño es como muy muy plano también tengo estas dos colonitas estas chicas que son de plástico y tengo el miss happy y el miss yes todo lo ve que este es frambuesa pura chica este es dulzón frambuesa está bastante bien por lo menos a mí no me no me gusta tanto porque es demasiada frambuesa muy muy dulce y este es ahí nomás no me gusta tampoco mucho pero éste ya le bajado algo este es creo que está lleno y de los nuevos que tengo de oriflame son bastante este año sí y estuve más compré más les cuento que de estos perfumes no me costaron más de 5000 pesos ese es mi máximo que yo opto para comprar un perfume sea tiene que estar en hiper descuento tiene que venir o yo compro un pack y vendo el otro y yo me quedo con este o viene por si haces una compra por tal te lo damos por 1990 te lo damos por esto te lo damos por esto o incluso hasta gratis entonces por eso opté a esto yo no gasto más de cinco mil pesos en oriflame y yo creo que si llegara a comprar de los otros cariñosos cariñosos que de tienda ahí tendría que pensarlo cuánto sería mi mínimo pero por lo menos mínimo en oriflame son cinco mil pesos y el que más me costó carito es este que lo pagué de cinco mil pesos que era éste este es el écam éclan mom de perfume es el hermanito del otro éclan y éste es un aroma dulzón siento que no es pensé que iba a ser algo más guau el empaque está muy bonito chica estaba bastante bien el empaque la tapita pesa bastante lo que sí donde pesa tanto como que te cuesta colocarlo ahí o si lo pescas de aquí no está bien afirmado se te cae y a mí se me cayó menos mal que no se me rompió y miren eso es lo que le pasó ahí no sé si notan y les cuento que éste es un aroma es muy muy es muy agradable pero no es guau eso es lo que yo pensé que iba a tener como era un montón de perfume entonces les digo que este es un aroma floral verde si es súper súper rico es súper agradable este no es tan tan cargoso este dice que tiene pera y almendra es una combinación bien bien rica pero creo que yo ya lo había olido algo parecido se me cayó él allá ahí ya se me cayó el moño si tiene perita y tiene almendra es bastante agradable pero yo pensé que era más guau pero está bastante bien el el aroma dura bastante a mí a mi mamá le gustó así que está bastante bien también me compré este que me lo compré a fines o al principio del año 2019 que era este venía como lanzamiento y este chica miren como lo llevo me encanta me encanta me encanta este encuentro que espectacular para esta época siento que es más fresquito es más llevadero siento que también no es tan tiene un poco de de elegancia pero no tanta siento que es como para para ir a un lugar para hacer trámite no es tan tan ahí sobresale de lo normal encuentro yo pero tampoco es de esos escandalosos y este dice que tiene floral frutal dice que tiene melocotón vainilla y siento que el melocotón o el damasco es súper súper rico es le da ese toque frutal que a mí me encanta y le toca él y también tiene ese toque de dulzor quien de la vainilla es bastante rico me gusta mucho y ya le ha bajado bastante también tengo este que a mí me encantó chica este no lo pedí la primera vez pero después cuando hice un segundo pedido si lo pedí estaba tenía muchas ganas de tenerlo y lo tuve es así y este es el daré todo no sé qué más que lo voy a dejar ahí el nombre y me encanta su frasco siento que es tan bonito y éste tiene aroma a este es oriental floral dice que tiene pera verde flor de tiare y vainilla siento que es un aroma floralito pero también es dulcecito es muy muy rico lo que sí es eulet de toalette parece si eulet de toalette siento que es muy bajito está bastante rico como para diario y es muy muy rico delicioso se lo recomiendo también tengo este que este de perfume pero este chica como que me defraudó siento que tendría que haber tenido más notas más fuerte siento que es muy normal es como no siento que no me dura mucho bueno eso todo depende del ph y este es un aroma muy muy para diarios chicas siento que no tiene nada guau este este perfume este es les cuento que tiene pimienta dulce sándalo y brosella es así y el aroma como les dije siento que que no que es como súper normal súper bajito que no no siento el picorcito de la pimienta no no sé no no me agradó mucho este perfume porque es perfume entonces yo pensé que era más guau más potencia pero no este que también me lo compré el año pasado este el happy dice ac y este es un aroma a frutilla chica que siento que igual es normalito él quería tenerlo pero es es frutal dulce típico frutal dulce que encontramos no tiene nada de fuera de lo común dice que es floral frutal jazmín frutilla salvaje y pera para mí es un dulzor frutilla es dulce frutilla floral frutal pero para mí es más frutal y dulce y también tengo este chica que yo lo quería pero después salió en una oferta lo compré y esto no sé si tengo le busquen las sí este es lo de potio pero en esta que son de potes plásticos y dice que es floral oriental mandarina orquídea y miel puede ser que la miel le da el toque pero un dulce pero súper súper cargante que a mí no me agrada así que este es un olor dulce pero dulce puro chica este es no sé este por lo menos a mí no me gusta mucho porque es muy muy dulce y este de mi hija este es el beat club valley este son también de esto han salido tres o cuatro de esta de esta línea ahora último salió una de coco y esta tiene este no le busqué el aroma creo y este es un olor a este tiene el coco también creo si esto tiene que tener coco le voy a dejar aquí las notas para buscárselo este tiene coco es dulce a ella le encanta así que está bastante bien otros tengo por último tengo a este de oriflame este es un un olor a flor pero flor pura cuando tú lo hables de aquí tú dices esto se mantiene puro pero no cuando para un poco se van las notas de salida queda un fondo pero un fondo frescor no sé si me entiende eso floral pero fresquito es como que raro es como un floral fresquito ya igual huele a flor pero no como aquí que uno huele a cementerio puro y éste dice que es este es flor aromático y dice que tiene tiene el lirio jazmín almizcle blanco eso lo que tiene este aroma y es muy muy floral este es el único que tengo no tengo dos de catálogos tengo éste de la hizo o saizo no sé cómo se pronuncia tengo éste chica este es un olor que a mí no me gusta malísimo malísimo a mí cuando lo con cuando lo compré me encantaba miren hasta donde lo dejé porque me encantaba bastante y ahora no me gusta para nada así que sí o sí lo voy a darle el bajo porque no lo pienso reponer también tengo este biografía de natura creo que ahora biografía tiene uno más chiquitito éste esto es un aroma muy muy veraniego siento que es súper para esta época siempre cuando me colocaba este me lo preguntaban así que es buen perfume por lo menos a mí no me agrada tanto pero si a otras personas y por lo menos a mí lo voy a seguir teniendo lo voy a seguir usando tengo este es una colonia refrescante este silvestre es este tengo este de ame este de vainilla y este de mi hija ya le tiene ahí hasta abajo tengo este que me lo gané en un premio este se llama leif de los spit de esto esto es un aroma más como para esta época es como atalcado y también fresco y lo tengo hasta ahí en así que quiero terminarlo para no es uno de los favoritos así que si yo lo llegara a terminar no lo repondría y este chico que tiene un proyecto pan que me ha costado un mundo terminarlo porque no me gusta usar una un perfume todos los días siento que tengo que ir cambiando y todavía le queda bastante este lo tengo como seis años siete años una cosa así tengo también este este el parís gilto no sé por qué en el invierno no me gusta pero sale primavera verano no sé qué onda me gusta usarlo a esa época y este es un aroma muy muy dulce y me gusta o sea no es tanto de los favoritos favoritos pero es y en esta época esa época de verano me encanta no sé por qué me encanta y me gusta me gusta para esa época tampoco es uno de mis favoritos también este año compré este de el beso de agatha ruiz de la prada y este es un aroma es raro chica es un no lo puedo aquí cuando lo veo no puedo describir en los aromas pero siento que es muy llevadero no es dulzón y tampoco fresquito siento que es una mezcla perfecta para toda temporada te sirve y este tiene floral amaderado almizcle y tiene gardenia jazmín pachulí y almizcle y este lo usado no mucho pero para toda la temporada queda muy muy rico es como un clásico también tengo pamela gran esta es de mi hija y este es lo hombre para mí está en un precio de 3 mil 990 está en oferta en oferta y este es uno un aroma rico súper rico como bien fresquito no es dulce ni tampoco tan cítrico es una mezcla perfecta suavecito como para diario pero chicas esto a mí no me dura nada así que se los pase a mi hija y lo están usando a ella le encantó pero es un aroma muy muy bajito fresquito por lo menos a mí no me dura nada pero está bastante agradable y este es de mi hija también que se lo regalaron este es un natalie y este es era de un conejo creo que hay un panda y no sé qué cosa que otra cosa más y este es un aroma muy rico muy como para jovencita es dulzón huele como a fruta entre a fruta y chicle una cosa así muy muy rico pero este metido que tiene más toques a a fruta a fruta porque tiene mucho valor a fruta este también de mi hija que terminó un uno así que teníamos este guardado que se lo regalaron para su cumpleaños o para alguno de esas cosas una de las dos le regalaron este y ahora lo está usando este me encantaba mucho para mi hija mayor pero a ella ahora no le gusta a que mi hija menor le lo está usando estos típicos colonias de bebé este simón me gusta bastante este es el pink y también otro de pamela gram que este es de mi hija este es muy rico chicas es creo que tienen cuatro o cinco de estos estas son colonias claro colonias y este tiene 250 ml es bastante y este es un aroma muy muy rico no sé qué no le busqué la aroma pero este es muy rico me gustó bastante dice que tiene peonía y notas de flores y es muy rico muy muy rico y ahí ya lo llevan este lo usa las dos y mis perfumes perfumes más cariñosos de estos no me he comprado ninguno no uno lo cambié por los puntos y esto lo cambié por los puntos de falabella y este chica es un aroma delicioso delicioso es súper pasoso este te dura un siglo este el black x es de paco rabal y este tiene notas de arándano rosas y violeta negra siento que tiene un toque de picor citó es floral dulzón pero tampoco es muy muy floral siento que la que le ganan los el toque como de picor que eso lo deja demasiado 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 delicioso también tengo este de la vida es bella de lancome y este chica este de 30 ml es súper chiquitito tiene más frasco que perfume y éste tiene este es floral frutal tiene iris jamín y pachulí y este es un olor pero chica precioso este es un olor dulce floral pero delicioso muy muy rico me encanta espasosísimo yo sé que todo el mundo dice que no quiere usar este porque todo el mundo lo tiene pero chica es que es un olor muy muy rico hay gente que yo no sé si yo me echaré o se notará así a mí pero yo cuando pasa gente yo siento que tiene este aroma y y creo que cuando se lo va a la otra persona siento que tiene mucho no sé si estará bien o no cuánto me echaré yo no sé si se notará como yo lo o las otras personas pero me gusta bastante me gusta mucho mucho este es de caroline carolina herrera este es el ch y este es como más un menú clásico tiene jazmín flor de naranjo rosas y praliné siento que este es un aroma más como para diario en un floral pero un floral dulcecito es rico es ahí no es tan guau pero dura bastante este perfume no esto es un eau de tolet y es súper súper rico me gusta dura bastante bastante bien y en la guinda de la torta es esta chica este es mi favoritísimo pensé que la vida bella era mi favorito pero no no este me lo regalaron para navidad y me encanta chica este es paco raban chica paco raban tiene unos aromas tan ricos y duran bastante chica lo que sí este aroma siento que no me dura tanto este es un aroma floral para mí es un floral floral puro que a mí no gustan flores pero siento que un floral puro pero un floral que tiene una mezcla perfecta que no hace cargante ni que huelas a flores este tiene este es el lady milion y tiene es floral como les dije es floral tiene frambuesa jazmín gal de mia flor de naranjo pachulí miel blanca qué les puedo decir siento mucho lo floral pero en la frambuesa le da como el toque y la miel yo creo que la hace un poquito más dulzor pero siento que con este me encanta me encanta ya le llevaba bastante que lo tengo dos meses le llevaba bastante pero siento que este no me dura tanto no sé por qué pero es un aroma que me gusta bastante no sé si otras personas notarán pero siento que yo no no me dura mucho en mi piel pero si me gusta bastante y he abusado de él porque me encanta siento que para esta época de primavera verano queda tan bien tan rico puede ser donde no es tan dulzón como los otros que tengo y si me gustó bastante espero que les haya gustado esta clase de vídeo si es así denme un like suscríbanse a mi canal y pronto van a tener mi colección de perfumes de oriflame que eso solamente va a ser la duración que notas tiene y todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo